¡Hola gente linda! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra clase de Canal 7 y Diario Panorama. Muchísimas gracias por acompañarnos durante todo este tiempo de cuarentena y vamos a seguir juntos pasándola un poco mejor. ¡Vamos con los temitas de Zumba! ¡Eso! ¡Activa! ¡Five! ¡Eso! ¡Activa! ¡Vamos! ¡Dale esos brazos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Uno, uno, dos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Dale Marty! ¡Dale Marty! ¡Más! 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 ¡Eso! ¡Tres! ¡Aos! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Eso! ¡Cuatro! ¡Aos! ¡Vamos! ¡Move, move, move! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Senta dicha! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Primero! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Brasitos! ¡Con energía! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uno, uno, dos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Y ahora! ¡Suavecito! ¡Perfecto! ¡Senta dicha! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Frasitos! ¡Bien! ¡Senta dicha! ¡Esta fue! ¡Aquí va! ¡Uno, uno, dos! ¡Eh! ¡Eso! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Y este tema para todas mis alumnas del oeste! ¡Eso! ¡Sí! ¡Dos! ¡Aquí, mira! ¡Dos! ¡Mira los piecitos, eh! ¡Un, dos! ¡Cha, cha, cha! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Girá! ¡Girá! ¡Vamos! ¡Esta! ¡Girá! ¡Vamos! ¡Y soltá! ¡Ah! ¡Soltá! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡El primero vamos! ¡Mira los pies! ¡Un, dos! ¡Cha, cha, cha! ¡Doble! ¡Un, dos! ¡Cha, cha, cha! ¡Ja! ¡Lo mismo! ¡Pa, pa! ¡Pa, pa, pa! ¡Eso! ¡Viene! ¡Eh! ¡Jaos! ¡Gira! ¡Gira! ¡Solta, Martita! ¡Vamos! ¡Solta, Martita! ¡Haos! ¡Haos! ¡Solta! ¡Haos! ¡Haos! ¡Hombritos! ¡Hombritos! ¡Eso! ¡Más, más, más! ¡Hacía, sí! ¡Hacía, sí! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro son! ¡Un, dos, tres y cuatro! ¡Cuatro! 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 ¡Eso! ¡Also ahí, also ahí! ¡Cinco ahora! ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Soltá! ¡Vamos! ¡Soltá! ¡La mala onda, soltá! ¡Los problemas! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video